Este miércoles, huelguistas que se manifestaban contra la reforma al plan fiscal en Costa Rica acorralaron en el Teatro Nacional de ese país al presidente Carlos Alvarado, así como a la primera dama y a parte de sus ministros. A pesar de esta situación, se difundió un video que muestra al mandatario costarricense diciendo que está bien desde casa presidencial. Hola, ¿cómo están? Quería enviarles un saludo afectuoso y agradecer los mensajes que me han enviado recientemente y decirles que estamos bien. También decirles lo siguiente, que nadie nos quite la paz. Que nadie nos quite la paz de transitar libremente por nuestro país y que nadie nos quite la oportunidad como democracia de discutir políticamente, pero en paz y con respeto. Y para eso hay instituciones democráticas que tiene este país de las más sólidas de la región para tener esas discusiones democráticas. Que nadie nos quite la paz. De mi parte, también decir que trabajamos y seguimos adelante para construir oportunidades para este país y para evitar riesgos enormes. Y a quien le haya quedado alguna duda, pues no, no vamos a aflojar y vamos a seguir adelante por el bien de Costa Rica. Un saludo afectuoso. Bueno, los huelguistas pretendían impedir la salida del mandatario para solicitarle que hablara con ellos. Uno de los impulsores fue el líder sindical, Albino Vargas, que aseguró que el mandatario costarricense debe de dar explicaciones al país. Los huelguistas se tomaron de las manos y cantaron el himno nacional como símbolo de patriotismo. Por su parte, la policía antimotines se hizo presente en los alrededores del Teatro Nacional de Costa Rica para controlar la situación y permitir el paso del presidente. El mandatario y la primera dama se encontraban en el edificio participando en la inauguración del Congreso de Movilidad Urbana. Tras el movimiento en las afueras del Teatro Nacional, no se reportaron personas detenidas. ¡Suscríbete al canal!